Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando de que el gobierno español, en este caso presidido por Mariano Rajoy, ha estado intentando interferir en el asunto del opositor Leopoldo López. Bueno, desde luego, una injerencia clara en los asuntos internos de Venezuela, algo que, desde luego, el pueblo venezolano y el gobierno venezolano no están dispuestos a permitir. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Recibía Mariano Rajoy, el presidente del gobierno derechista español, a la esposa de Leopoldo López, este opositor encarcelado y a la espera de juicio en Venezuela, Lilian Tintori, es el nombre de su compañera. Y no solamente la recibía, sino que después de esta reunión manifestaba su preocupación, la de su gobierno y la de la Unión Europea, es decir, hablaba en nombre de la Unión Europea, por el juicio a Leopoldo López, al que calificaba como disidente encarcelado. Así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y el derecho de manifestación pacífica en Venezuela. Yo no sé de qué derecho a manifestarse pacíficamente en Venezuela está hablando Mariano Rajoy y, desde luego, con qué derecho a opinar sobre la realidad constitucional y el orden constitucional de un país soberano como es Venezuela. Hay que recordarle a Mariano Rajoy que Leopoldo López no está preso en Venezuela por manifestarse pacíficamente. Está preso en Venezuela a la espera de juicio por ser el instigador y el líder de algo que se llama la salida, es decir, una estrategia de salida violenta del gobierno actual de Nicolás Maduro, que curiosamente había sido elegido menos de un año antes del comienzo de la estrategia de desestabilización que él encabezó y lideró junto a otros políticos de la derecha venezolana. Es decir, estamos hablando de un terrorista, estamos hablando de un líder de la derecha venezolana que en su momento encabezó el intento de golpe de estado del año 2002, siendo alcalde del municipio acomodado de Chacao en aquel momento. Él es un miembro de la burguesía venezolana de toda la vida y esta persona, recordemos, que en el año 2002 aparecía el mismo día del golpe de estado en las cámaras de televisión, aparecía junto con tres o cuatro líderes e instigadores del golpe, celebrándolo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí están las imágenes de televisión. Pero de lo que se le acusa en estos momentos es, precisamente, de haber dirigido toda esta estrategia de desestabilización violenta, de haber instigado la violencia en las calles, que finalmente se redujo a los barrios acomodados de Caracas, San Cristóbal y otros lugares del país, y con el objetivo de violentar el orden constitucional, es decir, violentar la decisión soberana del pueblo venezolano unos meses interesantes. Es decir, que Mariano Rajoy no solamente se está metiendo en un jardín, que no es el suyo, y se está metiendo en la soberanía de Venezuela, sino que además está clarísimamente haciendo apología al terrorismo. Sí, apología al terrorismo, y es curioso, Tadeo, tú apuntabas anteriormente a algo muy interesante, ¿no? El concepto de democracia que constantemente vemos ya repetido y repetido en los medios de comunicación del Estado español, los diversos, y entonces te encuentras como, vamos a hacer un recordatorio, ¿no?, del golpe de Estado contra el líder bolivariano extraordinario Hugo Chávez en 2002, donde uno de los primeros países, yo creo que fue el primero y el segundo, que se apresuró en apoyar el golpe de Estado que estaba en curso allí, fue precisamente el gobierno del PP, el Partido Popular, que encabezaba entonces el inclasificable José María Aznar. Y donde estaba Rajoy también. Sí, estaba Rajoy, pero bueno, encabezaba. Entonces, estamos hablando de democracia y en este caso, cuando la decencia indica que hay que condenar todos estos actos criminales, terroristas, que han tenido lugar en la República, hermana República Bolivariana de Venezuela, donde este personaje, este individuo, el Leopoldo López, ha sido un actor fundamental y debió estar en la calza hace mucho rato, desde los primeros momentos, ¿no? ¿Cómo es posible que se alce la voz de este dirigente, este mediocre dirigente del gobierno español, preocupado por, incluso hablando en nombre de la Unión Europea, ya para más escarnio, sobre el juicio, el proceso que tiene, al cual tiene que someterse este terrorista, esta persona que, como bien tú dices, José, lo pretende al calor de los diseños estratégicos para Venezuela que tiene el imperio, porque a todas estas no podemos dejar desconectar lo que sucede en Venezuela, como en otros países, pero estamos hablando de Venezuela, de las políticas que diseñan Estados Unidos para desestabilizar un país importante, muy importante en la región como es Venezuela. Y a eso se prestan estas personas que están muy vinculadas a Estados Unidos, tienen Estados Unidos como, digamos, su país, ideológicamente es su país, es su patria, los Estados Unidos y las políticas de Estados Unidos. Y entonces que venga Mariano Rajoy a, de esa forma grosera, a inmiscuirse en los asuntos internos, un país libre, soberano, independiente y profundamente democrático, como es la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, precisamente, precisamente, hablando del Estado español, donde tantas calamidades y problemas sociales hay, y tantas desigualdades, y tantos, y cinco millones, y tanto de desempleados, y desahucios, y todos los ingredientes de la sociedad capitalista, precisamente él, en vez de preocuparse por estos graves problemas que están latentes y presentes en la sociedad española, pues bueno, se pone el disfraz de procónsul neocolonial, trasnochado, por cierto, muy trasnochado, y lanza esas diatribas contra el hermano país y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, contraviniendo la democracia, porque bueno, ese hombre está debidamente jugado, hay 42 muertos, daños materiales, incontables, económicos, humanos, y sin embargo, no respeta, no respeta el proceso, hablan de democracia, y como lo que debe hacer, si hay decencia política, es precisamente apoyar al gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro, y condenar toda esta estrategia de terror que se ha desatado allí, con el propósito de derrocar un gobierno elegido democráticamente, según incluso el modelo impuesto por las potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos.